Es un... Aquí pone exfoliador, pero es un pintalabios de sandía. Ah, es exfoliador. Ah, eso es un exfoliante. Pero mola. Pero yo qué? No quería esto. Entonces no tiene color. Vale, pues eso para mí. Bueno, no para ti, pruébalo. No, porque no para ti. No es que si es exfoliador no me lo voy a echar. ¿Por qué? ¿Qué es eso?